Hola, muy buenas, buenos días. Yo soy Matías Cancino, residente de cuarto año de cirugía plástica, estética y reparadora. Les hablaré en qué consiste la residencia y luego, si tienen alguna duda, por favor, escríbanla, ¿vale? Y ya luego yo la resolveré, ¿vale? Entonces, más o menos les explicaré en qué consiste nuestro plan formativo de plástica y está debido así, el primer año de residencia comenzamos cuatro meses en el servicio de plástica, básicamente para conocer el equipo y coger habilidades básicas, ¿vale? Luego son tres meses de cirugía general y luego dos meses en traumatología, que está específicamente enfocado a la rotación de extremidad superior. Aquí para los que están considerando plástica, comentarles que la mano, según qué comunidad autónoma la lleva plástica o no, ¿vale? En el caso de Cataluña, en toda Cataluña, la mano generalmente la lleva trauma, ¿vale? La mano, como en plástica, por ejemplo, si se van a Estados Unidos, la mano la lleva cirugía plástica, ¿vale? Entonces, aquí en nuestro primer año de residencia, cuando rotamos por trauma, rotamos específicamente la unidad de mano, ¿vale? Y finalmente, el primer año de residencia acaba con dos meses en la UCI, ¿vale? Esto básicamente es para manejo médico de pacientes complejos, ¿vale? El segundo año de residencia tiene dos meses de dermatología, que básicamente está enfocado en cáncer cutáneo, ¿vale? Y es una rotación casi que exclusivamente quirúrgica, ¿vale? Hay días de consulta, pero está todo muy enfocado en lo que es el cáncer cutáneo, que eventualmente requerirá alguna intervención quirúrgica. Luego rotamos dos meses por cirugía vascular para tener primeras nociones de sutura de anastomosis de vasos sanguíneos, ¿vale? También un poco manejo de isquemia y amputaciones. Luego, para los que consideren plástica, y sobre todo aquí en Cataluña, independiente del hospital que escojan, todos los residentes de plástica de Cataluña rotan tres meses aquí en el hospital Valle de Brón, que tienen una unidad especializada de quemados, ¿vale? Entonces son tres meses la unidad de quemados ya en Valle de Brón, que, bueno, rotamos allí y todos los residentes de Cataluña, y de hecho algunos rotantes externos de España, creo que de Granada, alguna otra parte, vienen aquí a Cataluña, a Barcelona, ¿vale? Luego tenemos dos meses de cirugía pediátrica en el hospital San Jendehéu, cirugía plástica pediátrica, ¿vale? Entonces allí hay mucha fisura de labio palatina o hemangioma o alguna malformación o alguna técnica quirúrgica que implique reparación en el paciente pediátrico. Y finalmente, el segundo año de residencia acaba con dos meses de cirugía maxilofacial, ¿vale? Aquí en este hospital, particularmente en el hospital del Clínic, no hay residencia de maxilofacial en este hospital, ¿vale? Pero son servicios conjuntos, ¿vale? Entonces nosotros, como residentes de plástica, tenemos muchas colaboraciones con el servicio de maxilofacial, ¿vale? Y el servicio de maxilofacial de este hospital trabaja mucho lo que es cabeza y cuello y va a ser métodos ganglionarios o reconstrucciones complejas con técnicas microquirúrgicas. Finalmente, los últimos tres años de la residencia está de lleno en el servicio de plástica. Está la opción de realizar tres meses de rotación externa que son autogestionadas en lo que uno desee, en alguna técnica que desee profundizar o alguna técnica que aquí no se realice. Y finalmente, en quinto año son tres meses de cirugía estética, que aquí en Barcelona hay dos hospitales privados. ¿Vale? Entonces, cosas a considerar. El tema de guardias. En primer y segundo año, las guardias son de cirugía general y de traumatología, ¿vale? Estas guardias sí se libran. La guardia de cirugía general es de 24 horas, o sea, si te toca guardia de cirugía tienes que cubrir desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día siguiente y en cambio las guardias de traumatología, la guardia comienza cuando acaba tu jornada laboral. O sea, independiente de la rotación que estés, tú vas a esa rotación. Por ejemplo, estás en dermato, por ejemplo, vas a dermato por la mañana y luego te integras por la tarde de la guardia de traumatología. ¿Vale? Aquí en primer y segundo año las guardias sí que se libran, ¿vale? Y de momento todavía no está bien bien estipulado el librar las guardias los días lunes, ¿vale? O sea, los días lunes. Claro, si te toca guardia un sábado todavía está un poco en conversación, pero es algo pendiente por resolver. Finalmente, en tercero y cuarto y quinto ya no se hacen las guardias de cirugía general ni de traumatología y se hacen las guardias de cirugía plástica y de máxilo. ¿Vale? Y estas tienen una particularidad que probablemente sea única en este hospital para los que consideren en práctica y es que la guardia es una guardia muy compacta de todo un fin de semana. ¿Vale? Comienza el viernes a las 4 de la tarde, cuando acaba la jornada laboral, hasta las 10 de la noche. Luego está el sábado y el domingo a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Vale? Son guardias tranquilas, ¿vale? Son guardias presenciales y tienen la particularidad de que a partir de tercer año de residencia puedes decir que duermes todos los días en tu casa. Pero, claro, es una guardia que implica estar aquí en el hospital. ¿Vale? No se libran. ¿Vale? El mayor trabajo básicamente está dado por lo que es máxilofacial. En plástica rara vez hay una urgencia compleja. Siempre son, consisten en suturar caras o suturar heridas complejas. ¿Vale? O todo lo que es paciente que está ingresado. Y el trabajo que viene es el de máxilofacial, sobre todo por los accidentes de tránsito o peleas callejeras y fracturas faciales. ¿Vale? Son guardias tranquilas, pero lamentablemente como que te comprometen todo un fin de semana. En la cual tienes que estar en el hospital o, bueno, si vives cerca, pues te da tiempo para comer en casa, pero se ha de estar aquí presencial. Esta cantidad de horas. ¿Vale? Nuestra actividad cotidiana es más o menos en un 80% de reconstrucción mamaria. Tanto de reconstrucción inmediata como de reconstrucción diferida y con todas las técnicas que tenemos. ¿Vale? Desde expansor o materiales protésicos hasta reconstrucción autóloga con tejido autólogo. ¿Vale? Pero con, por ejemplo, dorsales anchos, con ojos microquirúrgicos tipo 10. ¿Vale? El resto, el 20% restante de nuestra actividad quirúrgica consiste en colaboraciones con distintos equipos del resto del hospital. Sobre todo, traumatología, dermato y ginecología. ¿Vale? ¿Vale? Traumatología para cobertura de defectos de cobertura después de accidentes. ¿Vale? De cobertura de hueso o tendones expuestos. ¿Vale? Con dermato también en la unidad de cáncer de cáncer no melanoma, de escamoso y tal. Y melanoma también. Y con ginecología para reconstrucción inmediata. ¿Vale? Y aproximadamente, en promedio, para los que consideren hacer, realizar la residencia de plástica, aquí en nuestro hospital hacemos un promedio de una microcirugía al mes. ¿Vale? Y, como les comentaba, aquí este hospital no tiene residentes de máxilo, entonces nosotros los residentes de plástica tenemos todas las puertas y facilidades como para colaborar con este servicio. Y este servicio también es aproximadamente, se programa una micro semanal o cada dos semanas. Entonces, para quien le interese plástica y el tema de la microcirugía, aquí en promedio pueden realizarse dos o tres al mes, más o menos. ¿Vale? O a veces hay racha y pueden haber dos en una semana, pero en promedio es una semanal, más o menos. ¿Vale? Y, bueno, aquí no puse ninguna diapositiva, pero ventaja y desventaja de realizar la residencia aquí en este hospital. Bueno, la ventaja es que este hospital, para lo que es la residencia de plásticas, es una residencia bastante agradecida y cómoda. Hay un muy buen ambiente laboral, hay mucha oportunidad quirúrgica porque es un residente por año y, como habrán visto, hay mucha colaboración. Entonces, semanas buenas implican ir al quirófano todos los días, ¿vale? Semanas malas, entre comillas, implica ir al quirófano dos o tres veces a la semana, teniendo un día de consultas más o menos fijo. Entonces, es un servicio que hay muchas oportunidades hermanas, ¿vale? En contraposición con eso, y yendo un poco en la misma línea, una desventaja en ese sentido es que probablemente, y lo que había dicho nuestra actividad cotidiana, está muy enfocada en lo que es la reconstrucción mamaria. Entonces, el 20% restante que implicaría técnicas de cobertura de reconstrucción de extremidad inferior, o, sí, eso en general, u otra reconstructiva que no sea reconstrucción mamaria, pues está reducida, ¿vale? Entonces, en ese sentido, aquí en Cataluña, hay cinco hospitales que ofrecen cirugía plástica, el Clínic, el Valle de Brón, Zampau, del Vicche, y me queda uno, y el Clínic, ¿vale? Entonces, son distintos perfiles, ¿vale? El más completo, por así decirlo, es el Hospital Valle de Brón, porque es un hospital enorme, y tiene dentro del hospital, tiene un servicio pediátrico, y tiene, por ejemplo, la misma unidad de quemados, que en el caso del Clínic, tenemos que ir a hacer rotaciones externas en ese sentido, ¿vale? ¿Qué más? Otra ventaja, así ya un poquito no tan académica, es que este hospital está en el centro de la ciudad, ¿vale? Entonces, es un hospital de fácil acceso, a diferencia, por ejemplo, del Hospital de Valle de Brón, que están más en la periferia de la ciudad, ¿vale? Otra ventaja que aquí hay, es que se da, como es un hospital universitario, que tiene la universidad aquí, justo al lado, es que es un hospital muy docente, en el sentido de que también hay muchas facilidades para la actividad académica, ¿vale? En temas de publicaciones, congresos, cursos, máster, y bueno, actividad académica, ¿vale? Y pues eso, creo que más o menos eso, mucha suerte para los que estén interesados en realizar plástica, es una especialidad que se va con números muy altos, en Cataluña hay pocas plazas, dos en Valle de Brón, luego uno aquí en el Clínico, uno en San Pau, y luego ya olvidé mencionarlo, ese es Canruti, pero eso ya sería Badalona. Tengo entendido que se han abierto otras plazas en Girona, ¿vale? Que también sigue siendo Cataluña, que son residencias que se abrieron hace muy poco, el año pasado o antepasado, entonces la verdad es que no tengo muchas referencias de esos lugares, ¿vale? Y creo que ahora ya he acabado con un poco de la presentación, así que si hay alguna duda yo encantado de resolverlas. Mi nombre es Matías Cancino, no pude adjuntar mi número ni mi mail, pero si están interesados pueden acercarse directamente aquí al hospital, buscar el servicio de plástica y contactar con algún residuo, y estamos todos encantados de hacerle algún tour por el hospital o resolver las dudas ya dirigidamente. Pues eso, muy buena suerte, mucho éxito, y animo a que ya luego de la selección de plazas ya tendrán un tiempo de relax y de descanso.